Las elecciones generales se llevarán a cabo el próximo 25 de junio, donde la atención está centrada en la transmisión de los datos con los resultados preliminares, y en unas semanas se realizará el primer simulacro del funcionamiento de dicho sistema. Sin embargo, de momento el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con un director de informática, ya que el cargo únicamente es ocupado de forma interina por el subdirector Jorge Santos. El TC justifica que ha buscado quien ocupe el puesto, sin embargo debe cumplir con algunos requisitos específicos. Pese a ello, también existe cierto temor de quienes buscan postularse al cargo por el antecedente del 2019, cuando debido a problemas en la transmisión de los resultados provocaron que el exdirector y el exsubdirector enfrenten un juicio en actualidad. Nosotros también estuvimos a la búsqueda de alguna persona que sustituyera a quien se retiró. No podemos incluir a cualquier persona en un cargo de tanta envergadura. Y finalmente decidimos quedarnos como estábamos. También por lo que ocurrió en el 2019, hay muchas personas que aunque calificasen el puesto no es tan atrayente para algunos, entonces nosotros lo que estamos es trabajando. Estamos trabajando y el ingeniero Jorge Santos ha asumido de muy buena manera el cargo para el que está nombrado como subdirector y encargado del despacho. Mientras tanto, el TC empleará el sistema por el que pagará 148.5 millones de quetzales para transmitir los resultados preliminares el día de las votaciones en medio de dudas y temores, ya que esperan que no ocurra lo que sucedió en el 2019, cuando incluso los partidos presionaron para revisar las actas de las votaciones nuevamente. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias.